Con mucho cariño para ti, madre mía. Me abraza como un niño, me besa con pasión, mi madre es pequeñita igual que la violeta, los dulces son su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué esperanza a tenerla, qué luchas al verla, feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos. Qué santa que es mi madre, bendícela, Señor, bendícela, Señor. Mi madre es una rosa de pétalos ajados, que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso es mencionarlo, me embarga de emoción. Mi madre es como un trombo de mágica paleta, canción del arte es nunca, de todo y en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte tenerla, qué duchas al verla, feliz en el hogar.